¿Cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? Y ya me contestó. No me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No le tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de él. Entonces, ya ves, tené mi mano y me tocó la boca diciendo, En estos momentos, pon mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Te alabamos al Señor. Ya ves, mi pastor, nada me falta. Ya ves, mi pastor, nada me falta. En mi peor es pasto, me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, a hierro para mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, así es un honor a su nombre. Ya ves, mi pastor, nada me falta. Aunque fuera por valle es generoso, ningún no ha temerido, pues tú vienes contigo. Tu vara y tu callao me suciera. Preparas para tener una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza y mi copa rebosa. Ya ves, mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un cintín de días. Ya ves, mi pastor, nada me falta. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, Seguro, Santo Lucas. Por esos días, María andró apresuradamente a una ciudad ubicada en el Cerro de Judá. Entró a la casa de San María y se saludó a Isabel. Al oír Isabel se saludó, el niño Dios Santo se sumió en su vientre. Isabel se vino del Espíritu Santo y esclamó en alta voz. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido no que venga a ti, la madre del Señor? Apenas llegó tu salud a mis oídos, el niño saludo de alegrías y extrañas. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces, celebra todo mi ser, la grandeza del Señor y mi espíritu, se alegra en el Dios que me salió, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava y adelante, todos los hombres dirán que soy un feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que el Santo es un hombre, que sus favores alcanzan a los que le tienen y prosiguen en sus hijos. Su brazo llegó a cabo de hechos heróicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Repetió a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos. De la mano como el rey de su siervo, demostraron de sí su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que reservaba a donar a sus descendientes para siempre. María se acercó a ser de tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria y Señor Jesús. Tus padres, tus padrinos de bautismo y tus papás, se comprometieron a pedarle a diario. ¿Cómo? A través, primero que nada, porque Dios nos quiere que vivamos, que son los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios, cosas y todas las cosas. Eso es lo principal. Amar a Dios. Jesús viene y nos hace más compactos diciendo, un nuevo mandamiento les doy. Aménse nosotros a los otros, como ustedes mismos. Pero en el mandamiento les doy diciendo, aménse nosotros a los otros, como yo los he amado. Entonces, tus padrinos se comprometieron con tus papás a enseñar que tienes Dios viviendo los mandamientos. Y a través de la iglesia, de Dios, de Dios. Sí. Eso fue lo que Dios prometió. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Saber que cuando nos trajeron a bautizar, ellos hicieron una denuncia y una protección de fe. La denuncia es renunciar a todo lo malo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hasta lo que escondemos, podemos pecar. Mirar a una mujer con orgullo, eso es pecar. Fíjense nomás que es fácil, podemos pecar, ¿eh? Y como estaba tan pequeña, ¿verdad? No participaste en la renuncia. Nada más fueron tus papás y tus padrinos. Pero ahora, copiadas de chiquita, ¿verdad? Por otro río, chiquito, ¿verdad? Y por monestrías.